Terminado el primer trimestre del calendario 2021, el deporte del físico-culturismo se apresta para desarrollar e implementar los eventos competitivos a ejecutarse en esta temporada. Poco a poco, las diferentes regiones se escogerán a los diferentes atletas que estarán interviniendo en los certámenes de carácter nacional e internacional. Es que ahorita ya se abrieron casi todas las aperturas a los campeonatos, tanto departamentales, distritales y también todo lo que es nacional, para sacar a los internacionales. Vienen unos campeonatos ahorita en el mes de junio y julio, donde estaremos calificando a la gente los que nos van a representar a nivel nacional del departamento de Nariño. Nariño de igual manera tendrá su certamen competitivo el próximo mes. Por definir está la sede, la cual reunirá a los principales exponentes de esta modalidad en la rama masculina y femenina. Va a ser aquí en Pasto, vamos a estar en Pasto, estamos todavía en los protocolos donde va a ser el sitio, que posiblemente sea en los coliseos surorientales, donde tenemos una capacidad y donde hay un agregamiento mucho mejor por los problemas que ya sabemos todos, donde los atletas y el público se sientan en buen agrado. De todas formas, se cumplen con todas las normas de bioseguridad de los diferentes centros de acondicionamiento físico y el trabajo con los deportistas y exponentes de esta disciplina se viene implementando positivamente. Sí, han regresado y están empezando otra vez sus procesos, porque obviamente venimos de un plan muy exhausto de estrés económico y todos estos factores que afectan a todos los atletas. Se están manteniendo todos los protocolos que se empezó desde hace un año, donde los estamos empezando otra vez a trabajar y se está desempeñando tal cual. La idea de los coordinadores, en cabeza de instructores y dirigentes de esta disciplina, es que la gente se concentre, practicando deporte, saliendo del sedentarismo y teniendo un buen estado de salud. Sí, no solamente el fisiculturismo, sino todo lo que es el fitness y lo más importante, ingresar a hacer una actividad física con respecto a salud, que es lo más importante que en estos momentos es lo que más necesitamos. El fisicoculturismo es una de las modalidades que importantes logros le ha brindado al Departamento de Nariño en las diferentes competencias a nivel nacional e internacional.